Música Amigos, miren, llegó este organizador para lavar platos de la marca Smuky aquí a Tiendas Ara Trae tres compartimientos, miren para la esponja, para el cepillo, para el desengrasante y tiene un precio de 19, 9.50 o 20.000 pesos prácticamente y vino también en gris el gris me parece muy bonito, miren me encantó el gris pueden colocar un cepillo, así como muestra la imagen el desengrasante en la mitad, la esponja o el lavar losa líquido está muy práctico y a buen precio, 20.000 pesos miren, llegaron estos bols a 6.950 son en cerámica y me parecen muy bonitos como para que podamos armar una vajilla navideña miren este plato, ay a mí me encantó chicas y chicos, está bellísimo vale, 8.950 y el de cena, aquí dice plato cena navidad 9.950 y la verdad es que está muy, pero muy bonito tiene esas decoraciones navideñas hermosas así que puedes armar allí tu vajilla navideña con los puestos que tú quieras miren, aquí también están estas tacitas pero las tacitas no tienen precio no sé si las venden así por unidad pero las vajillas me encantan este jueguito que me pareció tan bonito, miren está por 40.000 pesos miren, ay no, esto es una belleza una niña con esto queda feliz de la vida miren, es como las tacitas de café las galleticas para jugar está súper lindo 40.000 pesos miren, este huevo gigante que si no estoy mal es como la imitación de los ay que le compré a mis hijas y son carísimos valen 300.000 pesos los originales si no estoy mal pero ahora mismo se me olvidó el nombre esto vale 96 y este muñequito está lindo miren, 60.000 pesos ay se me olvidó el nombre es los Hashimol Hashimol me imagino que es eso que sale el huevito y todo súper bonita, miren a 8.000 pesos está muy bonita es una jarrita lechera o chocolatera también por acá hay una que sí es chocolatera miren, y también cuesta lo mismo 8.000 pesos es pequeña de 17.000 litros pero me encantó para nada más calentar y hacer un poquito de café con leche un poquito de chocolate caliente y esta es la grande de 2 litros está en 12.000 pesos oigan, este rayador así me gusta muchísimo porque siento que se facilita la limpieza este es un rayador doble y vino por 15.000 pesos doble porque por aquí raya es un poco más grueso y por acá un poco más menudito más tupidito, miren y creo yo que es mucho más higiénico que los que vienen cerrados porque eso es muy difícil de limpiar miren, también vino beige y también vino vino tinto está bonito el vino tinto me gustó 15.000 pesos los sartenes de la marca Smoky salen muy buenos yo tengo a 30.000 25 y los limos a 27 miren, por acá están estos set de coladores 8.000 por acá me encontré con una jarra se ve tan bonita elegante por 30.000 pesos amigos aparte de que sirve para hacer infusiones de frutas de hierbas es de 1.600 mililitros y también vino como vino tinto está tan bonita esa jarra tan elegante este termo de café o cualquier otra bebida caliente 30.000 pesos estos son recipientes colapsables en 13.000 pesos miren esta es otra jarra y también está muy bonita mirenla que bella está muy bonita de hecho esta nada más hay esa aquella y esta son iguales están bien bonitas y por acá llegaron estos peluchitos japoneses miren que lindos a 20.000 pesos también miren que está el cerdito y como que un dinosaurio si miren a 20.000 pesos y estos son unos recipientes que vienen tres miren de diferentes tamaños por solo 12.953 mil pesos están bien bonitos como para los lunch de los niños y les cuento que los adornos navideños de Lara están casi que regalados mil doscientos pesos miren estos son como en icopor y valen mil doscientos pesos miren esto está súper económico miren y las esferitas también está súper económico de verdad que sí han sido los adornos navideños más económicos que he visto este está bonito vienen cuantos aquí adentro será que alguien ya sacó que está bonito cuéntenme cómo les parecen no son así como tan llamativos pero 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 para un arbolito de estos colores quedaría genial miren este bastoncito por mil doscientos pesos está bonito ah miren estos son los cascabeles vienen cuatro pero no sé si también valgan mil doscientos están estas cadenitas las cintas y estos pines todo esto lo rebajaron así que pregunten oigan miren este por solo dos mil pesos dos mil pesos el set por seis individuales voy a leer bien set por seis individuales plásticos navidad dos mil pesos y estos son los motivos de animalitos no veo más motivos no no veo más motivos solamente esos esos son los únicos que veo creo que nada más vinieron esos también y estas cadenitas no les veo el precio por acá están estos platicos a seis mil pesos desechables y este lanza confeti miren está a seis mil pesos miren lanza confeti a seis mil pesos para esperar el fin de año o para esperar el nuevo año más bien oiga miren esta promoción llévate un six pack de leche entera de la cuesta y recibe gratis una cajita de mezcla para hacer natillas marca casel me parece muy buena oferta porque pues la leche se consume muchísimo la natilla de la abuela que está en seis mil pesos parando precios por aquí hay un estuchito que me parece súper bonito miren vienen tres natillas de la abuela por 18 500 vienen tres natillas de la abuela de sabores arequipe tradicional y coco y aparte trae estas tarjeticas por sólo 18 500 miren este mix saladito que me encanta porque yo amo los frutos secos están en 5.500 pesos viene maní salado maní confitado barándanos deshidratados y semillas de calabaza confitadas muy bueno y a buen precio los barquillos están en 2.950 miren las galleticas están 4.500 la natilla de arequipe maicena 8.000 y los buñuelos de la abuela 5.950 estas galleticas las hemos probado allá en mi casa mi familia y nos ha gustado valen 2.600 están súper económicas estas de 1900 no las veo no sé cuáles son por acá están las de ítalo en 4.500 que también son ricas en mi casa no puede faltar ni la galleta ni la natilla ah bueno miren estas son las de colombina si no estoy mal creo que sí pero no le veo la marca estas están en 2900 miren este estuchito para regalar qué bonito 15.000 pesos miren lo que tiene una crema perfumada son como que dos cremas perfumadas pero están bien bonitos para un regalo y súper económico 15.000 pesos aproveché la promoción esta de las esponjas de eterna paga dos y lleva cuatro son de muy buena calidad así que aproveché esta súper promoción por aquí hay un kit de limpia ya a 6.900 también se ve en muy buen precio en el ahora consiguen muy buenos juguetes miren este set de belleza pretty print a 40.000 pesos miren todo lo que trae este dinosaurio está en 100.000 pesos trae hasta el huevito y todo estos rompecabezas están en 30 las figuras con bloques robot que no los veo están en 10.000 las barajas de cartas la baraja de cartas están 10.000 miren las piscinitas a 30.000 pesos a mí me encantaba mucho los rompecabezas así muy grandes miren este mil piezas uy no esto es un espectáculo me encanta por acá hay carritos figuras de acción reloj con alarma y este reloj se ve bonito mírenlo está bellísimo el de niña que como yo tengo niña siempre veo lo de niñas están 25.000 pesos el lanzador de burbujas 30 miren qué bonito con forma de carro el set de carro está 25 este está en 30 miren esto qué chévere es un parlante con micrófono pero no le veo el precio voy a averiguar el precio y les cuento por aquí hay muñequitos miren para niñas hay muchísimos jugueticos miren la bebé está en 80 estos carritos están en 70 el carro control remoto miren 110 y está grandísimo está buen precio miren por acá también consiguen bastantes cositas en descuento aquí está esta toalla bien bonita miren a 15.000 pesos ese color me encantó el set de recipientes está 12 la parrilla 15 bueno esto no está en promoción pero ya les digo cuáles son las cosas que si tienen descuento miren estos están en 10.000 pesos los vasos los termos a 20 y miren aquí hay mega saldos navideños ara con más de 100 productos para los electrodomésticos a precios increíbles así que échense una vueltica por el para que puedan ver todos esos descuentos los exprimidores están en 50 la pero creo que esto no es lo que tiene descuentos sino más bien los estos stickers verdes miren máquinas de afeitar esta diadema gato está en 50.000 pesos miren pero no tiene nada como que las las sacan para que no se las roben mini teclado tampoco tiene nada no sé si será que lo están sacando para evitar que se lo roben el mini pica todo a 12.000 este set para baño está en 10.000 pesos miren las esponjas para lavar carros 7.000 set de pastelería por 5.000 pesos miren este 5.000 pesos y esta chancleta será que también está en descuento voy a preguntar a ver esto que es esto es como un soporte para tele hay bastantes productos estoy aquí en el área de la 43.92 para que sepan miren a ver que les interesa por aquí están estos recipientes a 9.000 pesos para el té para el café miren ese televisor de 55 pulgadas a 1.700.000 y este de 32 en 700.000 pesos yo creo que ahora en diciembre sacan muy buenos descuentos para los televisores 6.000